Tengo muchas expectativas de poder aprovechar la experiencia, el impulso de la gestión anterior y la propuesta que se ha dado para la próxima de tratar de colaborar con la población de Maldonado, con el Intendente, a tratar de generar en el ámbito de mi dirección una convivencia mejor. Que estamos un poco, muy acorde con muchas cosas que están pasando en el tránsito y que tenemos que seguirlas trabajando y mejorando. Si bien hemos bajado los doarismos de sinestralidad, si bien hemos logrado bajar los siniestros fatales también, los lesionados, pero seguimos con graves problemas con el tema, sobre todo con los virrodados y ahora también han empezado a aparecer las personas que conducen automóviles sin licencia de conducir. Uno de los grandes problemas que tiene el microcentro de Maldonado, de Punta del Este, es el estacionamiento. Es un tema que lo hemos hablado contigo en más de una oportunidad. Estimamos que en un muy corto plazo tenemos que dar una solución que posiblemente fuera por la tarifación, por tarifar los estacionamientos, pero tenemos que buscar una solución rápida. Desgraciadamente la situación de la intendencia económica no nos permite hacer muchas más grandes inversiones, pero sí teníamos dentro del proyecto tratar de expropiar algún predio para poder canalizar mucho de ese tránsito permanente que hay, que es el de los propietarios y de los empleados de los comercios del microcentro, buscar alguna solución para que ellos dejaran libre. Otro de los temas que tenemos pendientes es terminar el proyecto de fiscalización electrónica. Buscar la solución de tener equipamiento tecnológico que nos permita fiscalizar todo lo que tiene que ver con los excesos de velocidad, con los giros indebidos, con la falta de pago de patentes de rodados, con un montón de insumos que nosotros tenemos que ir logrando, que los vamos a ir haciendo de a poco y con aquello que siempre ha caracterizado mi dirección, que es el que avisa no traiciona. Nosotros vamos a avisar, vamos a dar los espacios, los tiempos, pero tenemos que entrar a pensar en un mal donado que ya ingresó en el siglo XXI y que tiene que tener las características de su desarrollo demográfico. Gracias.